Resumen de hombrecitos sigue las aventuras de Joe March, ahora Joe Baer, y su esposo, el profesor Friedrich Baer. La pareja transforma la propiedad heredada de Plumfield en una escuela para niños, donde inculcan valores, enseñan lecciones de vida y guían a los jóvenes hacia un futuro mejor. Se presentan personajes nuevos como Nat, un niño huérfano y músico talentoso que es adoptado por la familia Baer. Nat es tímido y temeroso, pero con el apoyo de Joe y Fritz, supera sus miedos y encuentra su lugar en la comunidad de Plumfield. Otro personaje importante es Dan, un niño sin hogar de carácter rudo y pasado problemático. A pesar de sus malos morales, Joe y Fritz le brindan una oportunidad para cambiar y aprender. Los niños de Plumfield enfrentan diversas aventuras y desafíos, como el valor de la amistad, la importancia de la honestidad y la necesidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cada uno de ellos aprende a superar sus debilidades y a crecer como personas. Algunos eventos destacados incluyen a Dan, que se mete en problemas por robar y pelear, pero finalmente encuentra la redención gracias al apoyo de Joe y Fritz. Nat también enfrenta desafíos al ser acusado injustamente de robo, pero al final se demuestra su inocencia. Final. El libro concluye con una reunión de todos los personajes en Plumfield, donde se celebra el éxito y el crecimiento de cada niño. Aunque algunos de ellos han enfrentado dificultades y desafíos, todos han encontrado el apoyo y el amor que necesitan para prosperar. La escuela Plumfield se convierte en un faro de esperanza y un refugio para jóvenes que buscan una segunda oportunidad en la vida.